Después de contar las intimidades de su relación con el loco Vargas, la colita volvió a venirse sobre un escenario. Al lado de Maricrís, Fiorella y Yasmín. Nos han dado nuestro premio como la mejor alocación del año. Las vengadoras vengativas calentaron el sur con este infartante show, donde dejaron muy poco para la imaginación. ¿Hay algún soltero que haga lo que quiero? No sé si saben, pero estoy soltera y sin compromiso. La conejita que hace lo que quiere, se pasó de cariñosa con este modelito. Aquí toqueteó a su gusto. Tranquila, Tilsa. Ya sabemos que está sola, pero no es para tanto. Tilsa asegura que el 2014 será su año, aunque por el momento no quiere nada con hombres. Después de su catarsis pública en el sillón rojo, Tilsa no quiere hablar más de su tormentosa historia de amor. Sí, dice no estará arrepentida de sus confesiones. Por cierto, quien hizo su cola en la puerta, de la disco, para ver a las vengadoras, fue el Churrito Inostrosa. Con el parecer, ahora cambió de gustos. No fue el único pelotero, porque Raymond Mango y el chiquito Flores también se ganaron con Tilly y sus chicas. Juan, ¿está tranquilo? Sí, tranquilo, muy tranquilo. ¿Feliz con la participación? Aló. ¿Tienes miedo quizás con una posible demanda de Tilo? Se nota que la vengadora atrae a la pelotita. Más de uno sueña con apuntarse. Así que vayan haciendo cola nomás. Que Tilly ha vuelto con todo. Volvió con todo, con mejor cuerpo también. Parece que, a pesar de que estuvo en Argentina, no le ha estado metiendo mucho la pasta, ni la parrilla, porque está en su peso. Volvió con todo y con todas. Con todas. Ahora sí estaba ya fin pinedo, ¿no? Hace tiempo que no veíamos a todas las vengadoras. Ya antes de terminar el 2014. Oye, y ese modelo, qué parco, ¿no? ¿Qué qué? ¿Qué parco? Ah, ¿por qué? No sé que nada, mira, ni bola, le dio a Tilsa. Parece que hubiese preferido... ¿Qué? ...a otra persona que le haga al show. Bueno, ¿por qué le tiene que dar bola allí? Porque yo, están jugando con él, ni la tocó, ni la miró. No, no digo bola de que esté con ella, pero que se mueva. De repente, él está acostumbrado a los desfiles, está acostumbrado a otro tipo de cosas, y no a que lo estén toqueteando, a que lo estén haciendo eso, y de repente dijo, a mí no me llamaron para esto, pues, qué sé yo. ¿Y para qué subió? ¿Para qué? No, porque no sabía que lo iban a hacer entrar al juego. ¿Y tú crees que Tilsa lo va a jalar para invitarle panetón? ¡No! Más bien, para mostrarle el panetón, pero me invitaron. ¿Y tú qué hubieras hecho? Yo ya, si me subo al escenario, ya sigo, ya. ¿Sí? Claro, pues, ¿ya qué voy a hacer? O sea, si no, no voy, no subo, no, gracias, no, no, así, no. Pues ya estoy ahí, así como tú me dices, baila, y baila, y baila, y baila, pues. Si no, no, sube, ¿no? Claro. Oye, ¿y ese show con las luces de neón? Como las de acá, como el Rivas no va a ser para el 2014. No, no, nos han dicho que el próximo año vamos a salir así de un túnel. Ah, ¿sí? Sí, yo tengo miedo por eso, porque si la puerta nomás ya no se ilumina, imagínate el túnel. Confía en el récord. Cuando estemos con la nariz afuera, se nos va a ver. Rivas, te tenemos fe, te tenemos fe, Rivas, ¿está bien o no? 2014. No levanto. No, que sí, Rivas, Rivas es así.